Música Dile que tú lo quieres, dile que tú lo amas, que no puedes ya vivir sin él Dile que en las mañanas, cuando tú te despiertas, te hace falta el calor de su piel Que él está en tus sueños, que por él tú deliras, y que sientes que vas a enloquecer Dile que él es tu aire, que solo tú respiras, cuando estás con él Y dile también Entre ustedes dos, solo fue un intruso que en ti se fijó Yo nunca pensé, que iba a hacerle daño a tu corazón Si en verdad tú lo amas, me regresas a su lado Y dile que lo nuestro, ya está clausurado Que solo por amor, se vive en esta tierra Y si tú no me quieres, pues no vale la pena Yo soy un hombre bueno, no te guardo rencor Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, puedes matarte con él Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, puedes matarte con él Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, no me interesa tu amor Que el flash de estos, solo fue un intruso que en ti se fijó Yo nunca pensé, que iba a hacerle daño a tu corazón Si en verdad tú lo amas, me regresas a su lado Y dile que lo nuestro, ya está clausurado Que solo por amor, se vive en esta tierra Y si tú no me quieres, pues no vale la pena Yo soy un hombre bueno, no te guardo rencor Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, puedes matarte con él Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, puedes matarte con él Seguiré mi camino, como si nada pasó No me interesa tu amor, puedes matarte con él Seguiré mi camino, como si nada pasó